El ex presidente Alejandro Toledo señaló que la alternancia es el elemento más saludable para todas las democracias. El ex jefe de Estado sostuvo que no puede considerarse a la democracia una monarquía dejando herederos en el poder. Rechazó por tanto las prácticas antidemocráticas como las que vivió el Perú con la reelección de Alberto Fujimori. Una entrevista con el canal Globovisión invocó a la OEA, a la Unión Europea y a diversos organismos electorales a cumplir ese rol de observadores en el proceso electoral de este domingo 14 en Venezuela. Asimismo, dijo esperar que al término de este proceso no se registren ficciones entre los seguidores de Maduro y Enrique Capriles. Gobierno, autoritarios, populistas que utilizan el poder para ser elegidos democráticamente y después secuestran las instituciones para entrar a las re-re-re-elecciones. La alternancia en el poder es el elemento más saludable de una democracia. Tenga observadores internacionales como la OEA, la Unión Europea, el Centro Carter, el NDI y organizaciones electorales de América Latina para ver que este proceso sea limpio y transparente en mi elección como presidente. Bueno, ahí está la declaración del presidente Toledo. En realidad, él ha hecho alusión al gobierno de Fujimori, a la situación en Venezuela, pero como sabemos que el señor Toledo es una persona principista, ciertamente eso también debería ciertamente caer a cualquier intento de re-elección irregular como la que podría ocurrir acá en caso de la señora Heredia fuera finalmente candidata a la presidencia, ¿no es cierto? El tema es que, claro, como es aliado él o garante, le dicen algunos, del actual gobierno, pues está de alguna manera con las manos atadas y no puede ser tan frontal. Pero creo que va a llegar el momento en que el expresidente va a tener que pronunciarse y ese momento aún no sabemos cuándo va a ser. Va a depender mucho de lo que el presidente Humala y su esposa expresen, manifiesten y si lo hacen de manera contundente y de manera clara en los meses siguientes.